Bueno, buenas noches acá con Boi Olmi. Boi, ¿qué es para vos interpretar estas dos piezas emblemáticas en este contexto actual, ¿no es cierto? Mundial, no solamente argentino. Bueno, colaboración y tomar partido, que es este espectáculo que se estrenó esta semana en Casa Cuberta del San Martín. Es muchas cosas. Por lo pronto es un espectáculo que contiene dos obras de teatro. Con mucho texto, en el sentido de con mucha información valiosa para escuchar y valorizar el texto teatral y dramático. Y nos da a los seis actores que lo hacemos la oportunidad de interpretar dos personajes cada uno y transformarnos a la vista de público en cosas totalmente distintas. Es una reflexión muy profunda sobre el poder, sobre la relación entre el arte y el poder. Y por lo tanto su vigencia es universal. A pesar de que la anécdota se ubica en el siglo XX, en la mitad del siglo XX anterior, concretamente en la Guerra Mundial, de todo lo que se habla hay una vigencia enorme. Y todos los personajes que interpretamos nos permiten decir cosas que son muy importantes de ser escuchadas. Estamos felices, yo estoy muy contento y muy orgulloso de compartir el escenario de Casa Cuberta del San Martín, un lugar donde nunca había trabajado, con Osmar Núñez, que es un actor fuera de serie, con Romina Pinto, con Lucila Gandolfo, con Néstor Sánchez, con Sebastián Holtz, con un grupo de compañeros hermoso, de grandes actores, con los que estoy muy orgulloso de jugar todas las noches este juego tan intenso como es colaboración y tomar partido. Es espectacular. ¿Para vos el arte es apolítico, político? No, yo creo que el ser humano es político. Lo que pasa es que dentro de eso hay definiciones sobre qué quiere decir esa política. Si la política es hablar de un partido, si la política quiere decir hablar de una posición, si la política quiere decir comprometerse con el sentido de la vida. Yo creo que la política en su sentido más profundo tiene que ver con preguntarnos quiénes somos y cómo queremos vivir, y esa es la política en el sentido más amplio. Después, entrar en la coyuntura de qué pasó esta semana, bueno, es algo que termina y pasa semana tras semana. Claro, esta obra justamente de su vigencia tiene que ver con que no habla de, no solo de una anécdota, sino que como todo buen texto, la anécdota sirve como metáfora para hablar de montones de otras cosas que son vigentes. ¿Cuándo se puede ver hoy esta obra? Se nos puede ver de miércoles a domingo. A las 7 y media de la tarde en la sala Casa Cuberta de San Martín. Un espectáculo muy intenso, les recomiendo que vengan preparados para ser sacudidos durante varias horas de un teatro muy salvaje por momentos y muy original. ¿Qué significa? Y la última pregunta es a componer estos personajes tan potentes en tu canal. ¿Y vos? Para mí es un desafío enorme, estoy entrenando para hacerlo porque es un esfuerzo muy grande poder estar en la segunda obra, no salgo del escenario nunca, en la primera estoy muchísimo, teniendo que atravesar todas las cosas que van pasando los personajes durante todas estas horas. Entonces he estado muy concentrado estos meses y estoy muy concentrado en esto. Y lo que significa es una oportunidad fabulosa de eso que los actores siempre queremos, que es actuar cosas que valgan la pena. No solo por lo que dicen, sino por lo que nos pide explorar sobre nuestro oficio de actores. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Acá estamos entrenando.